Buenas tardes. Una enfermedad que todavía no sabemos de dónde viene, pero que la padecen, como bien has dicho, y sobre todo que puede llevar a nuestros pacientes a veces a retraerse. Por eso yo he querido venir hoy con un especialista en dermatología, pero también cuida mucho la parte estética, que eso es muy importante, lo que llamamos la dermocosmética. Entonces, es verdad que padece esa enfermedad, pero ayuda mucho cómo te traten, cómo te... A ver, te den las medicaciones y cooperes con ellas. Nos acompaña la doctora Teresa Lázaro. Ella tiene una clínica donde hace todas estas terapias, que digo, no solamente en el área de la psoriasis, pero da ese toque a diferenciar que me pareció muy interesante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doctora Lázaro, bienvenida. Vamos a ver. Para hablar de un tema interesantísimo, decía algo muy importante la doctora de la Fuente. Hay que tener en cuenta que muchas veces la psoriasis es diagnosticada en la época de la adolescencia y por eso muchos pacientes tienden a dejar de salir de casa. Incluso a veces se es cruel con ellos en la escuela, etcétera, etcétera. Y al final, un problema que no tendría que ir a más, acaba afectando en otras esferas de la vida. Sí, que duda cabe que es una enfermedad muy frecuente y suele darse en zonas muy visibles, pueden ser las manos, los codos, los brazos. Y otra zona que también molesta muchísimo a los pacientes, como es en el cuero cabelludo. De hecho, te condiciona hasta la forma de ir vestido. Una persona que tenga muchísimas psoriasis en el cuero cabelludo le hace tener una gran descamación en el cuello cabelludo. Si tiene que ir con un traje o con prendas de color oscuro, se le nota muchísimo. Entonces, todo esto le condiciona mucho su vida. Cuando uno es adulto, pues le molesta, o cuando ya tiene una edad a partir de los 40, 50 años, pero qué duda cabe que un adolescente, por ejemplo, con 15, 16, 20 años, pues todo esto le condiciona a la hora de buscar un trabajo, a la hora de relacionarse, al hacer una vida normal. Entonces, bueno, hay que darles un tratamiento adecuado. Además, se trata de una enfermedad que es crónica, pero lo que sí que podemos, y yo siempre les aliento a mis pacientes cuando vienen y me consultan, yo no te voy a dar una fórmula mágica que te vaya a curar la psoriasis para siempre, pero sí que hay que hacer tratamiento cuando tú tengas un brote y pasarás épocas en las que estés totalmente bien. Entonces, hay que hablar mucho con ellos, hay que informarles. También es verdad que la Academia de Dermatología pone a disposición de los pacientes con psoriasis, hay una agrupación especial de enfermos de psoriasis, que entre ellos, como todas las asociaciones de enfermedades crónicas, se pueden ayudar mucho. Entonces, bueno, es poner en mano de todos los pacientes todas estas vías. Aparte de los médicos, los médicos de familia, los médicos de cabecera que les atienden, los dermatólogos para hacer un seguimiento de los tratamientos. La parte de la dermocosmética que comentaba Carmen es muy importante, porque también aparecen manifestaciones en la cara. Entonces, bueno, es una zona muy visible, recomendarles qué tipos de cremas cosméticas les van mejor que otras, y luego la parte de las asociaciones, que yo creo que es muy importante. Enseguida, si queréis, empezamos a hablar de ese asunto. Lo que vamos a hacer ahora es ver un vídeo explicativo de qué es exactamente la psoriasis para intentar aclarar muchos de los términos. Hay que decir que es una enfermedad no contagiosa, en contra de lo que se pensaba hace unos cuantos años, y hay que insistir en esta cuestión. Vemos lo que es la psoriasis y empezamos a hablar de temas interesantes, como es el tratamiento, cómo es la vida en el día a día, y sobre todo, la atención individualizada. La psoriasis es una afección de la piel, que provoca principalmente irritación y enrojecimiento de la zona afectada. El problema es que no solo es una simple erupción cutánea, ya que está provocada por un mal funcionamiento del sistema inmunitario, que fabrica demasiadas células cutáneas. La piel se regenera en exceso. Las causas más habituales de la enfermedad son genéticas, se ha localizado incluso el gen que la produce. Además, existe un componente hereditario importante. Si nuestros padres padecieron la enfermedad, tendremos bastantes más papeletas de sufrirla también. A su vez, puede deberse a factores exógenos, como infecciones crónicas, estrés nervioso, cambios hormonales, etc. Hay que aclarar que no es una enfermedad contagiosa. El principal síntoma son las lesiones descamativas de la piel. Esta se va engrosando, y adquiere esa apariencia tan peculiar y en ocasiones llamativa. Para diagnosticar la patología, muchas veces basta con observar la piel y distinguir el tipo de lesiones producidas. En ocasiones, si se tienen dudas, se puede hacer una biopsia de la zona para estar del todo seguros. ¿Qué tipo de tratamientos son los más eficaces para combatir la psoriasis? Pues ese es uno de los kits de la cuestión. Hablábamos de una enfermedad crónica, es decir, no tiene solución, pero lo que sí que podemos es aminorar esos síntomas, ¿no, doctora? Sí. Evidentemente, hay épocas en las que el paciente va a tener más brotes, entonces que suelen coincidir con situaciones de estrés. Yo el estrés no creo que sea el desencadenante, pero sí que es verdad que si un paciente tiene psoriasis, el estrés hace que tenga un brote en ese momento. Entonces hay que recurrir a tratamientos a veces que son bastante más agresivos. Normalmente, si es una forma, como estas que hemos visto en el vídeo, una forma localizada o en placas que no es muy extensa, que no afecta articulaciones, que no va acompañado de una artritis oriásica, no es la forma eritrodérmica que afecta a todo el cuerpo, el tratamiento suele ser tópico. Y el tratamiento tópico suele consistir en, bueno, los alquitranes de la ulla, que esto casi ya no se utiliza porque es muy antiestético, se utilizan mucho los corticoides y derivados de la vitamina D. Hay unas combinaciones que llevan las dos cosas derivados de la vitamina D con los corticoides que yo, para mí, es el fármaco de lección. A mí personalmente me gusta mucho el utilizar a veces fórmulas magistrales, porque la fórmula magistral, primero, si el paciente tiene una superficie muy amplia, te permite hacer envases bastante amplios para que se lo apliquen de forma más cómoda y puedes elegir el estipiente en el que va el principio activo, dependiendo si es una zona pilosa, puedes poner una zona más fluidita en gel y es más fácil de aplicar y también le puede salir un poquito más económico a veces al paciente. Pero bueno, dependiendo un poco de la zona, se puede utilizar o preparados, que ellos son comerciales, o la utilización de las fórmulas magistrales. Y luego también es muy interesante determinar al paciente qué productos de higiene puede utilizar, qué cremas hidratantes. Es muy necesario la utilización de emolientes, pero como muy bien explicaban en el vídeo, esa descamación, esa hiperkeratosis que se produce en la piel, porque parece que se produce piel constantemente, una piel que no es piel realmente, para que todo eso se caiga y el aspecto estético sea mucho mejor, pues también hay que recomendarles cremas hidratantes, las más adecuadas para ello. Esto en general, cuando luego ya la enfermedad es más grave, no se acaba de controlar, se puede recurrir a la vía sistémica. Hay unos tratamientos que son clásicos, como son el metotrexate, la ciclosporina, derivados de los retinoides, y luego ya para los pacientes que están peor, que tienen artritis psoriasica o enfermos incluso que tienen una eritrodermia psoriasica por todo el cuerpo, o a veces enfermedades que afectan a las palmas de los pies y a las plantas de los pies y a las palmas de las manos, que les impiden incluso trabajar. Ahora hay la terapia biológica, que son tratamientos muy eficaces también, y bueno, hay que tener un control sobre ellos porque no todo el mundo lo puede utilizar, hay que hacer muchos controles analíticos, pero que los pacientes que sean más difíciles de tratar pueden ser muy interesantes. Entonces, ahora mismo hay mucha esperanza en que no era como antes, que no teníamos prácticamente nada, pero ahora, como ya ha dicho, por vía sistémica, es decir, por medio de pastillas, por medio de diferentes tratamientos, sí que se pueden controlar los brotes, y yo insistiría mucho como médico de familia en lo que ella ha dicho de la hidratación del cuerpo, en esa, porque muchas veces se dedican a las plaquitas y se olvidan del contexto, y pierden la oportunidad de homogenizar la piel y mejorar muchísimo más su confort, y que también hay que buscarlo. Por cierto, quería resolver algunas cuestiones, dudas que suelen surgir en eso que llamamos muchas veces la Googlepedia. El tema de los rayos UVA, ¿vienen bien o no vienen bien? Hay que decir que cada caso es particular, lo mejor sería pedir consejo a un especialista. De hecho, es un tratamiento, existe un tratamiento que es con la radiación UVB o la pubaterapia, que es la radiación UVA, y tomando soralenos. Pero yo no aconsejo a los pacientes que se metan en cualquier cabina de rayos UVA. Para esto están los dermatólogos, sobre todo en los hospitales, que tienen estos aparatos, y son ellos los que deben dosificar la dosis del paciente. Lo que yo sí que les mando a los pacientes, y es a los pocos pacientes que los dermatólogos ponemos al sol, son a los pacientes con psoriasis, porque evidentemente la radiación solar también les conviene. Entonces, explicándoles cuándo lo tienen que hacer. Pero eso es otro de los mitos, muchos pasan el día a la sombra, tienen miedo de ir a la playa. No, pues la psoriasis, muchas veces les da miedo porque les da vergüenza, por enseñar su cuerpo que tiene todas estas placas. Entonces, primero tienes que convencerles de que esto no se lo van a contagiar a nadie, pueden ir a la piscina, pueden ir a la playa, pueden hacer una vida normal, y es bueno que tomen el sol, siempre y cuando no se quemen, no vayamos a solucionar la psoriasis y tener otro problema. Pero esto se lo explicamos. Y luego, las cabinas de rayos uva, yo solamente las recomiendo en manos de especialistas, que sepan lo que están haciendo, pero sí que es verdad que les va bien. Y también va muy bien para la psoriasis el agua del mar, el tipo del agua con la salinidad que tiene, va muy bien. De hecho, hay balnearios especiales para tratamiento de los pacientes con psoriasis y bueno, ya pues en los países árabes, en la zona del mar muerto, que tienen una salinidad adecuada, van fenomenal. Pero claro, no a todo el mundo le podemos mandar a darse un bañito al mar muerto. Nos apuntamos de momento a la cita. Muchísimas gracias, doctoras, por haber estado esta tarde con nosotros. Les invito a que se queden con nosotros porque ya sé que les gustan los postres que estamos preparando. Gracias.